El ex árbitro mexicano, Marco Antonio Rodríguez se estrenó como analista de la televisión española. Este domingo el otro hora Silvante apareció por primera vez en el canal ibérico Gol Televisión. Durante su trayectoria como árbitro, Chiqui Mercó participó tres veces en Mundiales, 2006,2010 y 2014. Al concluir su carrera como Silvante, Rodríguez estudió para ser director técnico y posteriormente se dedicó a la televisión. En los últimos meses, el Chiqui realizaba el análisis arbitral en televisión azteca. De hecho Rodríguez fue el experto arbitral de la televisora del De La Jusco durante el Mundial de Rusia 2018. Sin embargo el ex árbitro ha dejado a la televisora mexicana para emigrar a España. A lo largo de su carrera como colegiado, Rodríguez siempre se caracterizó por ser un árbitro polémico y protagonista. El mejor ejemplo de eso es la ocasión en la que sacó las dos tarjetas amarillas al mismo tiempo. En redes sociales circula un video en el que se puede ver Chiqui Mercó y sus colegas analizando un claro penal que no fue sancionado y el VAR no intervino. Más noticias en el video.